Buenos días a todos y todas. Pedí la agenda de la ceremonia para iniciar con la disciplina. Con la disciplina que no está escrita en ningún texto, que es posible apreciarla en todos ustedes, hombres y mujeres que integran las nuevas Fuerzas Armadas. Pedí la agenda para conocer adecuadamente el cómo dirigirme a ustedes. Al señor Jefe del Estado Mayor Conjunto, don Rumpel Leonel Hernández. Al señor Subjefe del Estado Mayor Conjunto, don Jospan René Paraona Alvarado. Al señor Inspector de las Fuerzas Armadas, General de Brigada, Dagoberto Poncada. A los señores comandantes de fuerzas, señores oficiales generales de las Fuerzas Armadas, a los directores, jefes de organismos y dependencias del Estado Mayor Conjunto, los subdirectores del Estado Mayor Conjunto, los oficiales superiores y subalternos, los suboficiales, el personal de tropa y auxiliares. Aquí está la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Pero en casa presidencial está la comandanta general, la que el pueblo designó para dirigir desde lo más alto la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. En nombre de la comandanta general, en nombre de la presidenta Xiomara Castro, electa por la voluntad popular del pueblo hondureño, yo voy a dirigirme esta mañana a ustedes. En primer lugar, para expresar mi agradecimiento por este recibimiento que inicia con este escudo. Este escudo que tiene tres palabras fundamentales, el honor, la lealtad y el sacrificio. Esas tres palabras, en las nuevas Fuerzas Armadas que han sumado a su formación la Cátedra Morazánica, debemos llenarlas de dignidad y debemos llenarlas de contenido patrio en favor de nuestra gente, en favor de nuestro pueblo. Tienen ustedes todos en esta institucionalidad una ciudadana con un poco más de 30 años de servicio en la vida pública y privada en el área del derecho, en el área de la justicia, en el área de la docencia, pero sobre todo en el área del servicio puesto a disposición de la patria de manera decente, de manera honrada, de manera disciplinada y también de manera comprometida. Es posible levantar al país, es posible desarrollar el país. Ustedes son testigo de la condición en que se encuentra cada una de nuestras comunidades. Son 17 los batallones, 17 son los batallones, son más batallones. A toda la gente, a todos los servidores públicos, los oficiales, los administrativos que están en todos los batallones y en todos los centros de formación de la Secretaría de Defensa, a todos ellos que les consta la situación en la que está el país, les llamo para que juntos continuemos desarrollando la institucionalidad de las Fuerzas Armadas al servicio del pueblo hondureño. para que juntos continuemos desarrollando las iniciativas impulsadas por nuestra presidenta e impulsadas por el jefe del Estado Mayor Conjunto en base a los planes y a la disciplina que les caracteriza. Hay una función primordial, hay una función fundamental de las Fuerzas Armadas impulsadas y esa función fundamental está justamente establecida no sólo en la Constitución, sino en la Ley Especial, la defensa del territorio nacional. debemos concentrar parte de nuestras fuerzas en la defensa del territorio nacional, en la defensa de la soberanía patria, no perder el territorio ni perder la soberanía, ni en la parte física ni en la parte de manejo independiente y soberano de su institucionalidad. Esa función de las Fuerzas Armadas se complementa justamente en ese artículo uno de su ley constitutiva por el mantenimiento de la paz. Mantener la paz implica defender la soberanía patria, mantener la paz implica defender el territorio nacional, de fuerzas internas como el crimen, como la corrupción, como el narcotráfico, pero también de fuerzas externas que intentan dirigir nuestros destinos que deben ser siempre respetados y soberanos. Mantener la paz, pero también mantener el orden público. Yo espero, tengo fe y también tengo un compromiso que junto a ustedes vamos a cumplir fielmente el mandato constitucional y legal de las Fuerzas Armadas que junto a ustedes con disciplina y con mística como aquí lo acaba de expresar el jefe del Estado Mayor Conjunto vamos a continuar desarrollando la credibilidad y la confianza de las Fuerzas Armadas luego de los acontecimientos históricos que nos hicieron víctima al pueblo hondureño no de la paz sino de la fuerza y de la violencia que tanto nos afectó. Soy víctima del golpe de Estado junto a mi familia y como víctima del golpe de Estado junto a mi familia y junto a cientos de miles del pueblo hondureño asumo el compromiso de dirigir esta institución para mantener la paz de nuestra población para mantener la soberanía de nuestro territorio para mantener el respeto de nuestros valores no sólo éticos y de nuestros héroes sino nuestros valores también cívicos este es mi compromiso estoy aquí a la par de ustedes para luchar por la construcción de este país para nuestras generaciones creo en honduras creo en los hombres y en las mujeres que lo integramos y estoy segura que podemos salir adelante y que debemos impulsar juntos para ello los procesos de cambio los procesos de refundación coincido con usted general la refundación de la patria comienza por un sistema económico justo y por un sistema de educación al que todos tengamos acceso en igualdad de condiciones muchas gracias por recibirme en este hermoso espacio y evento y saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de las fuerzas armadas en todos los lugares y en todas las instituciones donde se encuentren en el país en esta jornada de la mañana muchísimas gracias el primer discurso de la secretaria de defensa nombrada el próximo fin de semana por parte de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento lo han escuchado ustedes esta mañana a Rixi Munkada secretaria de defensa nacional quien a esta hora de la mañana vamos a escuchar el final se sume a los actos y a las justas democráticas que iniciaremos a partir de este momento muchas gracias